Con Valeria Martínez, porque hoy es día de nuestros amigos jubilados y pensionados y tenemos preguntas para Valeria. ¿Está lista, Valé? ¿Cómo no? Bueno, vamos con la primera. Dice, hola, buen día, doctora. Soy Esteban de Núñez. No estoy de acuerdo con lo que estoy percibiendo con mi jubilación. ¿Puedo iniciar un juicio de reajuste de haberes? Bueno, en realidad, toda persona, una vez que se jubila o pensiona, debe revisar el cálculo de la liquidación de haberes, tanto de jubilaciones como pensiones, para saber si lo que le están pagando es lo correcto. Bueno, si ese cálculo da positivo, es decir, que está cobrando mal, puede iniciar un juicio de reajuste de haberes, lo cual, primero, es una etapa administrativa y luego vamos a llegar a la etapa judicial. Hay que recordar siempre, Silvina, que para esto necesitan un abogado, que es quien los va a representar ante la justicia previsional. Muy bien, tenemos más mensajes. Hola, soy Marta. Dice Marta, claramente. Los veo siempre, me gusta muchísimo el programa. Tengo 59 años, cumplo el marzo, los años, pero solo tengo 10 años aportados. ¿Puedo usar la moratoria? Dice Marta, atenta al dato. 59 tiene. Sí, bueno, vamos a hacer una diferencia. A ver. No se aclara si estos años de aportes que ella tiene son anteriores al 2003 o posteriores. Ah. Acá vamos a ver qué moratoria podría utilizar. Como los años los va a cumplir en el 2016 y la moratoria que podemos comprar hasta el año 2003 es vigente hasta esa fecha, no habría ningún problema en que los pueda utilizar. Es decir, si ella cumple los años antes de septiembre del 2016, con estos 10 años de aportes podría obtener sus 30 años de aportes con moratoria, inclusive. Los cumple, el marzo del año que viene. Perfecto, entonces podría utilizar esta moratoria. Y también practicar la 24.476 porque a veces nos puede dar mucho más baja la cuota. Por lo tanto, eso es lo importante de los aportes donde están incluidos. Jubilarse se va a poder jubilar por ser de marzo de 1956 haber nacido. Bien. Pero es importante saber cuáles son esos años aportados que tiene estos 10 años para saber si la moratoria le puede salir a lo mejor 300 pesos o 800 pesos. Si quiere, me envía nuevamente un mail con sus datos completos, yo me fijo y le doy cuál sería el cálculo. Bueno, muy bien, muy bien. Así a doctora Valeria Martínez, www.jubilarsehoy.com.ar, Marta. Bien. Una pregunta más y la última por ahora. Dice, doctora, ahora que cambia quizás el gobierno, ¿pueden sacar las moratorias? Mi mamá está regularizando aportes y se jubila en 3 años. ¿Qué pasa con lo que ella está pagando? Saludos, dice Laura. Bueno, si la van a sacar o no, es algo que no puedo responderlo en este momento. Esperemos que no, porque fue algo muy bueno esto de las moratorias para que muchas personas puedan obtener hoy un beneficio jubilatorio y de pensión. En cuanto a la pregunta de ella, que está pagando aportes a través de una moratoria, una vez que una persona inicia una moratoria y envía el plan de esa moratoria, ya está, es como que se congeló. O sea, que no hay posibilidad que le vayan a quitar este plan. Por lo tanto, que siga pagando hasta terminar la última cuota y luego va a tener regularizados los aportes que ha comprado. Bueno, completito. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Valeria. Muy amable.